Para mí, úlceras varizosas. ¿Desde cuándo es que tiene este problema? Ya tengo como ocho meses. ¿Y ya tiene este tiempo sin trabajar? Sí, ya tengo diez sin trabajar, ya tengo como unos dos meses sin trabajar. ¿Ya se ha ido a atender a algún lado? Sí, he ido al hospital general, a la que me atiendan, pero ahí me quitaron todo con el cuchillo y pues ya me dijeron que estaba bien y ya no pude caminar. En ese rato que estuve allí, pues, con la anestesia, pude venirme por los pies, pero ya no me llegué aquí, ya no pude caminar. ¿Y le han dicho que se lo pueden curar? Sí, me han dicho que me lo pueden curar, un doctor por fuera, pero me cobran 500 por consulta, por arreglarme, por eso. ¿Cuánto necesitaría aproximadamente para que ya le dejaran bien su pierna? Pues la realidad no sé cuánto será, porque ya ve que a veces va el otro día y dice, aquí usted, yo me voy a lo cura y así, pues no sé cuánto más me irá a cobrar, ¿verdad? Pues no le decir yo, porque voy a ir el miércoles, no sé si me irá a tener él en la casa o me irá a mandar a otra parte y necesito para moverme, ya que en Durango necesito uno mucho para moverme, para todo. Ya que ahí se mueve uno puro base de carros, de todo eso, que vaya a tal parte y que vaya a esta otra y sin dinero, pues no, no, es la casa que se viene uno de atenderse, de ir a Durango, por eso. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo ocho, tengo ocho hijos. ¿Y en este tiempo que no está trabajando, cómo le ha hecho? Pues tengo dos que dan ahí más o menos para mantenerme más, mantener, tengo dos nomás. Ahí me dan poquito, pero con eso lo hacemos ahí con frijolito y huevito, ahí lo que yo me ayuda, tortillita y poquito.